Hola gente, soy Eka y hoy les traigo el capítulo 1 de Jóvenes Mutantes Tortugas Ninjas de las sombras, aunque en realidad sería el capítulo 2, el anterior era el arcade y aquí nos centraremos en el capítulo 1, he enseñado más o menos lo que tiene aquí la guarida de las tortugas, por ejemplo el taller, el taller tiene componentes que puedes comprar como armas, me imagino que puedes mejorarlas, yo el taller no lo he tocado mucho la verdad, en realidad es la primera vez que estoy aquí mostrándolo y nos vamos ahora a ver a los atributos, sí señor, bueno aquí puedes mejorar las técnicas, los controles de cada uno de ellos, puedes mejorar movimientos y demás, en dobo podemos entrenar lo que hemos aprendido, perfeccionar nuestras técnicas con el mando, después tenemos la nevera donde podemos coleccionar cromos que vamos encontrando en los diferentes niveles del juego, el modo arcade donde podremos jugar como mostré en el capítulo 1, un juego parecido al clásico pero con gráficos mejorados y aquí tenemos la partida para empezarla, tenemos modo desafío, multiplayer, vamos a ir al capítulo 1, esta parte va dedicada a Leonardo, aunque se pueden coger las cuatro tortugas en realidad, pero no me interesa, uy y esto? vale como veis este es de real neto, este es su canal, sus vídeos subidos, yo aquí se lo dedico, este vídeo se lo dedico precisamente a él, por sus clásicos juegos como por ejemplo el de las tortugas ninja, está subiendo aquí tiene mucha variedad, es un youtubero bastante completo, agradecerle desde aquí su dedicación y tiempo en comunicar en uno de sus vídeos en la comunidad de google plus, tu punto de encuentro gamer y humor, es una gran persona y yo lo recomiendo para vuestro círculo de amistades youtuberos, aquí tenemos información de su canal, tenemos su facebook, su twitter, sus suscriptores y vamos a darle un apoyo aquí, verás que seguirá creciendo, no te rindas, no dejes de subir vídeos, vamos a pasar su twitter, aquí lo tenemos para seguirle, ayudarle y apoyarle, bueno gente de real neto en estos días volverá a poner una imagen con un personaje difuminado y el que lo adivine, recomendaré su canal y todas sus redes sociales que yo conozca aquí en uno de los vídeos que colgaré en el futuro, pues aquí las tenemos, la puerta, rafael, me gustaba mucho rafael la verdad, donatelo aquí está michelangelo y como no, el líder el puto amo ahí están las cuatro, ni tres ni cinco no lo conocen con epale tenemos que bajar por aquí se ve súper guapo el juego la verdad oh yeah se mamita ahí con sus trapiches traficando y las tortugas niñas se ponen en escena, vamos a dar un par de hostias tío la barra amarilla indica que, ah que pena, no lo cogí por la espalda, pero le voy a meter un par de one in, vamos a ver si le caben las espadas por el caca toma en la boca lo guapo de este juego, es que las otras tres restantes están por ahí repartiendo tortas cuando necesitan ayuda, pues tú las socorres, hacen combos juntas hacen barbaridades de movimientos, es súper impresionante, la verdad es que si os gustó, si no las conocéis, recomiendo el juego tiene su encanto yo iré moviendo ahí, ahí están las cuatro ay dios, toma ahí levanta bulankaster, toma toma va a recoger los dientes a casa tu tío vamos a darle a este otro toma patada voladora levanta, levanta que todavía no he terminado contigo que estabas haciendo aquí tú, con tus coleguillas eh? 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 va a ser, mete conmigo solo, venga, solo cobarde ejei, que pases vamos a por aquel toma por la espalda, por la espalda ah sentiste mis sables toma giro, portereta y salto uff, uno en la oscuridad toma este es mi portereta combinación con patada, giro o mortal si señor combo duo con donatello queda otro por allí inconsciente levanta ya yo tres contra uno no da bolso niña salen hasta por debajo las piedras que pedazo de movimiento sexual levanta te voy a meter una hostia toma hostia pringao que pasa piensa super mega pro que en el suelo ya no dices nada no? mi madre pero si joder la peña del moco la peña del tolo del barrio la peña de la puerta de mi casa todos juntitos aquí a pegarnos a nosotros gracias copy toma con bo con rafael si o sea aquí cuando le intentas pegar a alguien que ya tiene un compañero cuesta un poco pero vamos yo me los como todos venga venga pégame eso fue super rápido no vi el movimiento eh compañero necesitas ayuda toma neculete yeah doble sablazo mortal que da alguno más mmm móvil después de una intensa conversación seguimos jugando no quiero tropear nada del juego por lo pronto los vídeos os dejaré para cuando lo tengáis lo veréis así os enteráis un poco de la historia no solamente en un gameplay las cuatro tienen un sentido del humor diferente una personalidad super ultra mega diferente por ejemplo leonardo que es el líder un poco serio en los temas de misiones y tal y organizar pero tiene su toque también de humor sarcástico rafael que va detrás el rojo sin embargo usa su puño es muy fuerte es el más alto resistente y te mete una hostia que vamos te deja en el otro barrio si quieres su musculatura es sin duda la diferencia entre las cuatro y el más serio después tenemos a donatello que es el morado o violeta según como lo mires es el informático el que se podría decir el gamer se pega jugando todo el tiempo cuando está en el refugio y tiene un sistema de hacker muy muy superior al que podemos imaginar se podría decir que tiene un coeficiente muy muy alto y tiene un buen sentido del humor y luego está la más pequeña michelangelo la más ágil la más rápida chiquitita con los nujakus y bueno ella pues siempre está de callondeo de risa y de fiesta vamos la más joven juvenil mejor dicho patada hijito sobre la nuca yeah más patada en la boca y vamos a dar repartido otra vez por aquí ey se la comió hasta el fondo compadre pero tú de masoquista ahí y vuelta a levantarte quédate en el suelo mejor si listo vamos a ayudar a rafael y ahora un super giro mortal en el aire toma eso dolió dios eso me dolió hasta a mi rafael lo curioso que tiene que además de ser fuerte y meter hostias con los codos y las rodillas tiene las dagas estas que son iguales exactas a la heroína electra y siempre iba de rojo sigamos pasándonos la fase siempre lleno de obstáculos de esbirros roñosos mafiosos mafiosos con sus battles aah se 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 aah ta venga 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 que pena intento hacer un un bloqueo ahí especial pero no me sale tienen que tendrían que atacarme dos al mismo tiempo y es super guapo pero no le di que pena super duos combo duos con michelangelo vamos a pasar la guagua si he dicho guagua aquí en canadien se dice guagua guagua vale aunque en muchos lugares del mundo es autobús evidente a ver que no sale por aquí mira de va tu mega llave al tío al tío el primero lo verás cogen super energía corren como si se prepararan para una mega maratón aquí están dos hostias toma contra el taxi ja toma oh dios que cabrón de la llave ahí estas eh te dije que tu el primero venga pero dame tome jaja sal y uno dos y tres eeeey toma y hostia rafael eso fue un añadido para el próximo capítulo se ya 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 eeeey majentusa aquí que pasa no habéis visto toda una tortuga gigante en la vida o que somos más normales que ustedes trifulca trifulca aquí trifulca aquí todos unidos venga todos juntos jamás será vencido yo no se si le clavan la colaza el caparazón o la espada toma por todas mi madre las espadas un puto crack un puto crack un puto crack oh yeah digo yo otra intro una conversación y avanzamos si no deja me equivocar no me quiero equivocar por donde eras yo estoy más perdido yeah di más vueltas que un trompo eléctrico yeeey una luz ahí tiene que ser bien fuera más pizza por cierto las pizzas son el alimento favorito de las tortugas se hinchan a pizza la película pizza la serie pizza todo pizza ahí llegamos a la azotea mega salto vamos a ver a ver que no se encontramos no hay nadie madre de dios esto me vuelve loco me vuelve loco me vuelve loco aquí del salto no se ha roto ni el cristal estoy buscando la salida no la encuentro va por aquí tiene que estar por aquí ostias estas cosas me vuelven no rapidez 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 mmm por aquí? no tiene que estar al otro lado al otro lado ahí está cago en la puta bien bien subimos las escaleras venga venga vamos a tirarnos a suicidarnos si, si vamos, vamos, vamos otras escaleras bien más luz, más luz, más luz a ver que no tengo nada muchachos chiquitos foco apaga eso sin salto ni poca ahí hostia con cuchillo y todo cuidado que vas a preparar tortuga la brasa cuidado no te voy a quemar que movimiento sexual que toma levanta, levanta a ver si no me entero ni lo que hago yo mismo aquí ya por culpa de esta peña me está dando hambre hey a quien le ibas a pegar tu por la espalda toma me siento a gusto pegándote a ti toma patada, patada si tenias la barriga vacía mejor porque la pota no te la quita nadie se queda donatelo a ayudarle ahora vamos a ver pero tu que doble patada 80 contra 4 no tenéis nada que hacer nada que hacer vete de discoteque y a discotear si señor ya vienen a atropearme el baile ya pero no parais no parais no parais toma portereta casi casi bueno toma peleando aquí con hambre toma hablar y jugar mala combinación no? no importa vamos a ver si me hago un espectáculo aquí uuuh quita, quita no duele levántate si puedes venga uno más queda uno venga levanta, levanta pues no, había más a veces no me gusta hacer el mismo movimiento pero es lo que hay uuuh toma palete seguimos con leonardo por supuesto a dar sablazos sablazos uuuh duocombo con rafael toma yeah yeah vamos a ver quien le pego a quien le pego venga venga que pasa venga venga pero pegarme los dos al mismo tiempo que pasa joder no me sale cuando lo busco como la ley de murphy joder es la patada de brunley fuera ahora si queda uno se esta siendo demasiado largo patinete otro más joder veo si se esconden son más repetidos que los cromos panini eh lo siento sufle mamón devuélveme la pizza bueno vamos a seguir corriendo parece que tengo palos en vez de espadas parecieron como tortuganillas chiquito paseo que nos encontraremos que nos encontraremos esto es un cine ah no ahí abajo parece ver algo interesante un solo guardia pal pelo le voy a dar yiha vamos compis eres que pe... si señor hay viene un señor una máquina mejor dicho ahí está con la cara robótica jajajaja Vamos a darle caña ahora Esos son fuertes Pero no para tanto A ver, si pasa por aquí Toma, cate El otro, el otro, dale, dale Mierda Mira a Michelangelo ahí asumado Tengo la boca más seca que un cactus sin agua Tres años Bajamos aquí Una pelea chunga Que te quedas fijo Duerme Duerme mi niño A dormir rápido Este ya me vio Ahí vienen Terminator Pues también, les vamos a dar caca Creo que se peleaban entre ellos Me encantan cuando Es que son todas unas que chondas Cuando digo todas es por tortugas Ya que tortuga es una palabra femenina Pero bueno, las tortugas No va a decir las tortugas Eso Y ahora Todo bien Todo bien Levanta niño Levanta 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 El robot Ahora levántate Todo tico Esta combinación No la has visto en tu vida Mira La última que viste Mira tú este Que masoca Te piensas un ninja Levanta 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 A celebrarlo Chicos Si Checa ahí Vamos Ahí se quedó Compi Solo Ey ¿Estás bien? Claro Tío Vais a bravo La vida Hacemos un combo Si Yeah compañeros Tú si que vales Me paso recogiendo Basura del suelo Oh yes ¿Alguno más? ¿Alguno más? Mira ahí 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 Me encanta Me encanta Me encanta Se siente cuando le pegas A un robot Se siente Se tiene que sentir Las patadas Duelen Ahí se oye a la policía La pasma La pasma Corre Corre ¿Dónde te vas a correr tú? Ah pero si tienes una llave No vas a durar Ni media Torta Ahí se queda Alguno por aquí Toma Esa patada Es triunfal Se ha hecho No acaban nunca Bien Rafael Bien Subiendo de categoría Ahí a la pasma Hay quien huye aquí Hay quien huye aquí Corre Corre Que te pillas Hey ¿A dónde vas? ¿Huyendo de mí? No No vas a huir de mí Ahí sale corriendo el cobarde Corre Corre de cobarde Muchacho Ahí Si sois ninja Corre más Hombre Tordugas lentas Vamos chicos Vale Después de un rato Vamos chicos Soy un artista No le cogimos la espalda No pasa nada No va a durar nada Primero está acabado ya Vamos a por el siguiente Tú El de la llave Ven para acá Te voy a dar cuero Levántate Te voy a meter de hostias Toma Rodillas son todas mamonas Y seguimos con Leonardo Chicos Dos espadas Todo Inconsciente Otra vez Toma ¿Qué hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? No importa Ah sí señor Ya están Ya están Ya están Que no nos pillen un tren Que no nos pillen un tren Porque entonces sí A ver Por aquí no es No me jodas Que tengo que ir por las vías Ese es un tiempo Que me lo pasé Y ni me acuerdo ya Qué máquina Cómo corren Cómo me citan Ay Dios mío Ya que a mí no podría haber sido más corto Por Dios Si me ven llegar Es que me ven llegar Vale Y yo en vez de darle un cate Y darle un inconsciente No Me pongo a pegar aquí Las sombras Las luces Todo él Todo suyo Toma 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 Patada al agua Sí, sí, sí Ay Esto que es Nada Esto lo miro ¿Qué pasa? No levanta más Vale, venga Vamos Voy a trapillar Aunque esto debería ser Donatello Lo voy a hacer con Leonardo Es indiferente Porque está chupadísimo Completo Así que hay Un máquina Hacker Un máquina De verdad Tiene un coeficiente Súper chungo A ver Las alcantarillas Prácticamente Casi Otras vías A ver si lo tranco Por la espalda Ahora sí Duerme mi niño Duérmete ya Que viene el coco Y te comerá Toma de hostias Tranquilo 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 Que no hay más nadie Desesperado Conmigo Conmigo mismo No más pizza No sé Mis compañeros ya Empezaron a darle caña Aquí o qué Toma Uno menos A lo rápido Siguiente Siguiente Cuidado Michelangelo Que casi te atropellan Te atropellan Como digo yo Más peña Aquí Toma Toma Espada Esta Somos mortales Levanta Levanta Como siempre Corriendo basura De la calle Toma Cogiera el bate Vamos Los dientes Sobran Aquí Vale Ya no queda por aquí Nada Hay que seguir las vías Seguro A ver qué pasa Rafael me está ahí Comentando rollos Que no leo No pasa nada Porque ya Lo leí en su momento No me he pasado el juego Todavía Me he quedado abalancado Pero vamos Lo intentaré pasar Aquí si hay peña Colega Voy a tardar un ratito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Intentando bloquear aquí Pero nada Tiene nada Tengo Un adiós Tío Este niño Pero tío Que no me toque por la falda Tío Que te reviento Que te reviento ¿Qué? ¿Qué? Venga Venga Doble patada Toma Levántate Levántate Otra vez Levántate Toma Contra la columna Pedazo de mierda Joder Tú también Tú también Venga 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 Los dos Péguenme los dos a la vez Los dos a la vez Los dos a la vez Hostia Los dos a la vez Joder Son unos putos lerdos Unos putos lerdos Se acabó Ni oportunidad ni hostia Muere Vamos a seguir aquí Vamos a seguir aquí ¿Qué? ¿Tú qué? Toma En toda la barriga Te quitan las ganas De meterte conmigo Tú ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? Oh Estos son diferentes Son como la puta serie Putos espirros De mierda También Son unos mierda Son más ninjas De los otros Pero igual Siguen siendo mierda Pues les voy a dar mierda Para su culo Toma Acá atrás Ay Dios mío Tengo los dedos ya Atrofiados Aquí Ennucados Ah A lo mejor Estos son estas Estos son Venga 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 Que no me va a salir Que es un Bueno Yo saca el puto movimiento Para jodido gameplay Y no quieren Me cago en la hostia Como decían ahí No lo consigo No lo consigo No lo consigo No lo consigo Pasáis por patas aquí Y ahora sí Se volví con fuerza Y resistencia Aquí para daros caña Y quitaros del medio Díos cabrones Que hacéis del juego Más largo todavía Voy a acabar con ustedes ya Me dedos encima Por la espalda Me hace de mierda Ah Pero que haces Tío Siguiente Siguiente La verdad Hay que reconocer Que son más fuertes Que los primeros Pero bueno Me da igual Igualmente se pueden matar Ah Esa bola Se sangra Muere igualmente Toma Sí señor Toma Toma Oye Hostia Sí Que me quedo de puta madre Que ya pedazo de patada Alice Lake Un circulito De lanzadera Y ya ¿Qué hacemos? Nada Y me dio por ahí Compañeros No pasa nada Voy a por la pizza Sí Alimentación Pura y dura ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Uf Hay que subir Ok Mackey Empieza lo bueno A ver que nos esperan Este lujoso Agradable Y cómodo Viaje De ocio A ver que nos encontramos Ey compañeros Vamos a darles caña Se quedan por ahí Y por detrás Y Ey Se Vámonos todas ahí bien Sí estoy bien Bien Perfecto Ey ¿Quién es esa tía? ¿Quién cojones es esa tía? Compañeros Yo le tiro de todo De todo Le voy a tirar Toma 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 Pues nada Seguimos con Leonardo Y vamos a empezar A repartir tortas En este último tramo Del puto capítulo Patada ángel Colegas Patada ángel ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? La puta El puto crack El puto crack El puto crack Vamos Seguimos Dándole caña A ver ¿Dónde está la bruja esa? ¿Dónde está la bruja esa? Una cobarde de mierda ¿Qué? ¿Tú solo? Cayó mi compañero Para resucitarlos Bueno Para recomponerlo Hay que darle una pizza La que hemos encontrado Como veis Tengo dos Se me quedan dos Y esta pelea Se hace dura La verdad Pero nada Que no pueda hacer Aquí Eka Dándole caña A los botones A los Churnorri Esta nueva La pira La pira La voy a quitar Venga bruja No desaparezcas Y quédate ahí ¿Ah sí? Toma Toma En toda la puta boca Lista Y encima se levanta ¿Qué onda de mierda Desaparece con un humillo? Puff Yeah El palo ahí Tranquilo Tranquilo ¿Ya está? ¿Dónde está? Más Más mierdas de pirro Putos Monos Sapiens Estos La tía ahí Camuflada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Venga 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 Al final no me va a salir El doble Doble de protección Ese doble escudo O doble bloqueo Pero nada No pasa nada Ya me saldrá En otro capic Vamos a quitar este del medio Vamos a darle caña Upa Duele Duele Yo sé que duele A mí no Pero duele Vamos a seguir aquí Ayudarte No me sale el combo con Dona Con Dona No Con Miquelángelo La bruja Como esquiva la perra Tío Como esquiva la perra Tío Dale Dale Pero compi Tío Donatelo Dale Dale tú también No te quedes parado Diciendo Le estás pegando tú ¿Para qué le voy a pegar yo? Ese tonto Sabe De tonto Las hostias Tío Si estás aquí Pégale Joder Eso sí Estuvo buena Desde 12 kilómetros Venga Venga Que queda este Que queda este Ah no Que queda uno Creo que queda uno Detrás A ver Sí Queda más Queda más Hostia Pero como veis Este es el juegazo La verdad es que Bastante bueno Me acabo de meter un perro Me he asustado Pensé que me iba a caer Vamos a ir para el otro lado Donde está la acción De la acción Y vamos a intentar acabar Con esta tía Porque ya me tienes Con los mismísimos Ya ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! Y este es el fin Espero que les haya gustado Y que lo hayan disfrutado Real Neto Esto también es para ti Y espero que tú También lo hayas disfrutado Hasta la próxima Y hasta luego